Este es el tercer ciclo de charla desde que nace. Logramos ver que de alguna u otra manera podríamos entregarle a nuestros estudiantes que trascienda más allá del aula, esta formación integral que le hemos llamado, pero con un valor agregado visto desde el punto de vista del bienestar o de la vida universitaria. En ese sentido nace esta idea de poder traer personas jóvenes, particularmente ese es el perfil, en que sean exitosos en lo que hacen y que vengan de alguna u otra manera a transmitirles el mensaje a nuestros estudiantes y decirles que independiente de su área de desarrollo, del área que ellos escogieron desenvolverse, se puede. El desarrollo que hace una compañía, una startup de base tecnológica llamada Not Company, en el cual yo soy fundador y director científico, que trata de desarrollar alimentos saludables en base a plantas utilizando inteligencia artificial. Un diálogo con los estudiantes y básicamente tratamos de transmitirles desde el punto de vista de la esencia y la tecnología cómo se puede utilizar de buena forma para poder entregar nutrición, que sea costo efectivo y que finalmente empezar a generar un cambio en la forma en como los humanos nos alimentamos. El tema de inteligencia artificial es básicamente un método matemático que utiliza iteraciones, uno puede programar diferentes módulos de aprendizaje y la idea de un modelo de inteligencia artificial es que cada vez que el modelo itera, los resultados de la iteración permite que aprenda el sistema. Por lo tanto, son una aproximación matemática que lo que tiene que hacer es iterar muchas veces, muchas veces, millones de veces, cosas de entregar un resultado óptimo y en base a la optimización, recoger información del entorno y volver a recomputar. En el fondo es una aproximación de inteligencia porque el modelo aprende de sí mismo. Utilizamos la inteligencia de máquinas para poder acelerar el proceso. De hecho, para nuestra compañía, Giuseppe, que es el software que desarrollamos, es un integrante más de la compañía, por lo tanto, él nos ayuda a resolver los problemas antes. Los beneficios que nosotros al menos intentamos traer a colación es que es un alimento absolutamente diseñado que tiene que ver con el uso de compuestos químicos, que sea solamente en base a plantas, por lo tanto, tiene bajo nuestra arista, en nuestra visión ventaja desde el punto de vista ambiental y también ventaja desde el punto de vista nutricional. Hay un tema importante que la gente de acá en China no lo considera aún, pero que se llama el Food for Health, que es toda una iniciativa que tiene que ver con cómo el alimento impacta salud. Hoy día el alimento para nosotros es un insumo, pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que el alimento sea conducente a un bienestar de salud. Y hoy día eso está desconectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!